Hola amigos de Todo Motor, Bextran Lubricant se los invita a ver la segunda fecha del campeonato de piques legales. ¡Chao! 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 He venido de menos a más de 8 segundos, he pasado a 7. Hoy día me gustaría pasar a 6 segundos, siempre con las llantas de Gucci, que nos ayudan mucho. Los únicos despiciadores, exclusivos y las llantas son fuera del lote. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!